Cuanto torrinte en la tarde es el torrinte de gallina al lamento Y el 31 de marzo a Diego González Agustín Chamañego en la sabana de la barra Festivaba llave con los pequeños montañeros Daniel Otega Invita a Chiquitín González Pare de contar Feria de gratis Me dijo Chiquitín donde se venden quinientas cajas Hay que cobrar bonito El nombre de las quinientas cajas Chiquitín González, hermano Te estimamos Chiquitín Te apreciamos como persona Y a eso le llevamos al corazón el gesto que hace Hombre honorable José Junior Mejilio Castillo 23 de junio Si yo lo permiten Cerro Azul Cantamera y el Chico Impacto Niño Raja Compadre Ricky González 14 de abril El 5 de abril El teléfono me recolgó nuevamente Si quieren fecha conmigo Pito Quirojo 21 de abril Vaya a separarlo un año antes Y una misma Roberto García De Jorge De Jorge De Jorge Y el rico rico me cañita La miento Fiesta Del hombre de la mochila De guerra Al tinto Andarrama Que está A la ponerte Más llamamos al escenario Al próximo representante Del corrimiento de las mañanitas Vamos nada más Y nada menos Que del grandioso De la atalaya Sontorrado Oiga Primero Dios Si Dios quiere somos representantes Guitarra 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 Vaya mi compadre Bebé Ortega Saludos Y Oscar Ortega Y si es Ortega Es bueno Y mi compadre Hermel Cruz Le mandaron saludos De Villa Unida De Chilibre Cuando uno es bueno La gente se acuerda De uno Cuando uno es bueno Uy que no Como no Muchachito nuevo Oye Chiquitín González Gente buena Gente buena Ay que la maranda bella Ay que la mujer bonita Mi vida Yo soy el tuyo Yo soy el tuyo Mi vida Me voy para el interior Es saber mi montonita Si allá la vida es mejor Si allá la vida es bonita Me voy para el interior Es saber mi montonita Si allá la vida es mejor Si allá la vida es bonita Me voy para el interior Es saber mi montonita Me voy para el interior, si allá la vida es bonita Y si estamos en Atalaya, mucho mejor en Chupamba Se me cayó la cartera Gracias a esa mesa Me tenían la cartera ahí, gracias a Dios No hay mucha plata, pero gracias Eso sea patria Oiga, compadre, me dejo Aparicio Se me había caído la cartera Y mira como esos ciudadanos me guardaron la cartera Ahí es un poquito de plata, mucha vaina Eso sí es patria Gracias, mi hermano, gracias Un aplauso, gracias Y usted me dijo que quedaba 3 mil Mire pues Así es la gente del interior, gente honrada Cuando mi alma se entristece, merejo Cuando mi alma se entristece Mi corazón agoniza Un leve soplo de brisa En mi alma reaparece Mi espíritu resplandece Mi alma se va animando Mi corazón va cantando Sus esperanza y anhelo Esa es la brisa del cielo Y es Dios quien me está mirando Mi guitarra La gente de Bajo Grande Que acaba de llegar La gente de Guzmán Que hace la mano La gente de Goclá ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ey! ¡A mí, Italia! ¡A mí, Italia! ¡A mí, Italia! ¡A mí, Italia! Me dice así ¡A mí, Italia! Si estoy alegre es porque la vieja siempre me brinda mayor calor Si estoy alegre es porque la vieja siempre me brinda mayor calor De vez en cuando busco una nueva y la rechaza mi corazón De vez en cuando busco una nueva y la rechaza mi corazón Dios bendito poderoso Dios bendito poderoso Acepta nuestra preglaria inocente necesaria Con fe y amor glorioso Dios bendito amoroso Que el eterno amor proclamas Ya los pecadores llamas Y siempre a su lado estás Enséñame a amarte más Así como tú me amas Oiga como no Así mismo Buenos versos Alicéforo y Alfonso Así mismo es Hombre David Barriga Como no Buen empresario La gente de la fiesta El 3 de marzo Si no me equivoco Allá estaremos Dios primero Mi socio La gente de la sabana Saludos Hombre allá estaremos El de Atenógenes El 20 de enero El de Cristian y mi hijada Como no Mi compadre Iván Rodríguez El cantor de los bajos de Ocú El verdadero enviado de San Sebastián de Ocú Saludos compadre Como no Y el amigo de Macaraca Residente en Huacuco Saludos ¡Huepa, huepa! Llegó mi compadre Pinto Quiroz La gente del olivo Del caño 21 de abril Soy un hombre Parrandero Parrandero Que me gusta Lo mejor Las mujeres No me falta Ni el dinero Ni el amor Cabalgando en mi caballo Por Tortillo Las lunas y las estrellas Ellas me dicen Dónde estoy Cabalgando en mi caballo Por Tortillo me voy Las lunas y las estrellas Ellas me dicen Dónde estoy Ay, 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 ay En mi corazón Ahora sí Si digo que creo en Dios Alfonso Voy a contestarle alfonso Con una décima vieja Si digo que creo en Dios Porque no salgo del templo Si no practico su ejemplo A quien engaña mi voz Si vivo de modo atroz Sin rumbo como la brisa Si me fijo en la camisa De Melgano y de Sultano Si mi proceder no es sano ¿Para qué es que voy a misa? Oiga mi compadre Oscar Ortega De la Juaca De Natas El propietario de la campiña Volvemos el 22 nuevamente Si Dios quiere Oiga colega Iván Rodríguez Mi compadre me mire Que usted sin sombrero Ya es irreconocible No me doy de cuenta Que usted es Iván Si no fuera con Merejito Hombre lo que pasa Que mi compadre Iván Me llama como a las 9 de la mañana Y yo le dije que venía Y él estaba casualmente Por acá Y el hombre mire Ha esperado la cantaera Usted es igualito a los monteros Responsable Vaya los monteros Oiga la moneda bella Oiga la mujer bonita Mi vida Mi vida yo soy el tuyo Yo soy el tuyo Mi vida Yo voy a beber Si es lo que ella quiere Para que me veas Con otras mujeres Yo voy a beber Si Si es lo que ella quiere Para que me veas Con otras mujeres Las mujeres Pa' los hombres Las mujeres Pa' los hombres Señor he vuelto a caer Señor he vuelto a caer En el pecado maldito Pero tu poder bendito Es más fuerte Que Lucifer Es necesario Nacer Nuevamente Dice Dios Porque con tu sabia voz Constantemente Escuchemos Porque sé que pronto haremos Un gran pauta entre los dos Oh 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 Para mi tío y mi papá, mi mamá Que han llegado hasta acá a Santorzín Aquí es el amigo de Santorzín A José que acaba de llegar mi hijo Agárralo y guerra Y viene llegando la gente Suáganle sentimientos a la guitarra, muchachos Oye, vamos a dar el saludo a mi compadre Eleanor Ramos Que está por ahí, compadre, saludo Ahora nos tomamos unas copitas, como dice Miguelito Rivera Luis Castillo Allá Al fondo, Guillermo Castillo Y toda esa comitiva que está allá Reiki Cruz Ay, como mejor Anorgullece de lo poniendo por estos campos Hay siempre flores en mi tumba Que díguenlas con agua ardiente Hay siempre flores en mi tumba Que díguenlas con agua ardiente Porque el día que yo me muera Porque el día que yo me muera Y baile toda la gente Hay siempre flores en mi tumba Que díguenlas con agua ardiente Porque el día que yo me muera Y baile toda la gente Si Dios es uno, ¿por qué? Si Dios es uno, ¿por qué? Hay miles de religiones Fomentando discusiones Sobre principios de fe En cada esquina se ve Un grupo bien instalado Criticando los pecados De otra gente y otros credos Si Dios con tantos enredos Debe estar desesperado Oiga las cuerdas Guitarra Hombre Hermel Cruz Saludos La gente de Bajo Grande Saludos El Meme Arrocha La gente de Nuestro Amo Y Cerro Azul 28 28 de Abril Oscar Dame un trago de esa vaina Para ver qué sabe Cómo no Oscar De Guzmán Oye mi compadre Uti Fría Primero Dios El sábado Carnaval Y después ahí vamos Con el mi compadre Leyo González Allá En Cocles Allá vamos Ojo de agua Ojo de agua De la fiesta Mi compadre Leyo González Ricky Mi compadre Agustín Rodríguez El de Guaniquito De Torosí Y el de Torosí Ahora manejo yo De aquí para allá Pero después de la 24 En diciembre Acá en la montaña Quiero amanecer Y con mi abuelito Yo quiero beber Acá en la montaña Quiero amanecer Y con ti un machito Yo quiero beber Bebiendo guarapo Vamos a bailar Bebiendo guarapo Vamos a gritar Bebiendo guarapo Vamos a lomar De un macho ¡Ay! ¡Ao! 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 Si digo que soy cristiano Erick Si digo que soy cristiano Esa frase me condena Porque de la vida ajena Nunca debo hablar Mi hermano Si soy un hombre pagano La envidia me martiriza Y las noches me horrorizan Es porque a veces ni duermo Si no visito a un enfermo ¿Para qué es que voy a misa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hoy cabrón! ¿Cómo no? ¡Megildo Aparicio! ¡Jor San Julio! ¡Marinel Peñalba! ¡Cómo se hace! ¡Wepa, wepa! ¡Marece que estamos llegando a Atalaya, Merejo! Si no me das de beber, lloro Si no me das tu querer, lloro Si no me das de beber, lloro Si no me quieres mujer, lloro Si no me das de beber, si no me quieres comer Ay que la marana bella, ay que la mujer bonita Mi vida yo soy el tuyo, yo soy el tuyo Mi vida por aquí pasó, que la vi de yo Por aquí la vi, por aquí pasó Ay mujer bonita, pero ninguna es como Chanita Ay, ay mujer galana, ninguna como tu hermana Diosito dame la fuerza Diosito dame la fuerza, llena mi alma de valor Si el pecado destructor, también es fuerte y mi adversidad Y si conmigo conversan, los perros con su trino Si no muchacho genuino, yo voy caminando en pos Solo le pido a mi Dios, que me enseñe buen camino Vale Fraktion, mi familia La gente de Salineta Brownle sentimientos a que guitarra ¡Saúl Castillo! La gente de Bajo Grande ¡Debé Ortega! Tu mirada se te nota un sentimiento Un sentimiento que también padezco yo Con su triste situación que es un tormento Y nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche A donde nunca nos volvamos a encontrar Porque al final yo nunca dejaré de amarte Y sé que tú tampoco lo vas a lograr Las dos van a ser así, cariño A la lucha Esa es fuerza, es la más hermosa Y está bien ¡Suscríbete al canal! 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 mi campiña, acá en la unión, los pequeños montañeros, así se hace patria, Luis Guerra, estamos en tu fiesta Luis Guerra, Luis Guerra, te trajiste a Cocle, pa' Tortí, saludo a mi gente coclesana, a la gente de Tortí, a la gente de Macaraca, a la gente de Los Santos, y nuestra gente Rerana. No te preocupes, Luis. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay...! La fiesta está muy bonita porque hay mujeres alegres Pero si está Claudinita que no hayan más mujeres La fiesta está muy alegre porque hay mujeres bonitas Pero si está Claudinita que no hayan más mujeres Cuando voy de Claudina siempre me cierran la puerta La de adelante me la cierra, la de atrás la deja abierta Claudinita, Claudinita nunca me cierran la puerta Si me cierran la del frente por detrás yo doy la huerta ¡Al tiempo viejo muchachos nuevos! Si yo te hago un favor Si yo te hago un favor Y lo grito al vecindario Aunque sea extraordinario Es un gesto sin valor Sentan que nuestro Señor En la Biblia nos precisa Que un favor que se realiza Nos alegra y nos ampara Pero si lo echo en cara ¿Para qué es que voy a misa? A escuchar algo de la palabra de Dios me dejo Ya no se queda Y hay que brindarle a la gente también ¡Ahí está! Recuerda yo este amor ¡Danis del Peñalma! ¡Danis del Peñalma! ¡Me dejo Alfonso! ¡A mi sé! ¡Pero no hay fiesta! ¡Piéntale a la izquierda! ¡Aquí estamos con los pequeños montañeros! ¡De Daniel Otega! ¡Padre Regilio Castillo! ¡Me parece que llegando allá a la bajeta del lago! ¡Está la playeta fraco a andar! ¡Anda! ¡Venco que no! ¡Venco! ¡Compadre ahora manejo yo! ¡Hombre saludos a los hermanos Castillo! ¡Vamos a ver cuál es el Castillo y cuál no es el Castillo! Allá en Coclesi hay Castillo Y acá en Cortín También ¡Ay! ¡Giovane Moreno, Átome y Alvin Castillo! La gente de la Feria, el día 5 De noviembre allá en la zona grande Oye mira que el sol a mano Y esta luz De los Juárez No me dejan ni mirar para allá Pero bueno ¡Castillo! La gente que cerraron la calle ahí El enemigo Riquelme ¡Vamos a ver! ¡Al padre de la Rocha! Mi compadre Chiquitín González 31 Hermano ¡Jaqueline Castillo! Tras la licita De nuevo alcón Llegó Charra ¡Que sierve! ¡Amen! Que de Marcelo Frías ¡Hombre! Ahí está la vida de Marcelo ¡Licenciado Joder Luis Martínez! ¡Santa Siquiárez! ¡Santa Siquiárez! ¡Santa Siquiárez! ¡Han visto por ahí el motorizado! ¡Arlen Castillo! ¡Los de la fiesta! ¡Tía primero! ¡Vendero! ¡Santar el hecho! ¡Santa Siquiárez! ¡Usted estaba en el embrollo cuando mataron a Don Goyo! ¡Usted estaba en el embrollo cuando mataron a Don Goyo! ¡Ese muerto no lo cargo yo! ¡Que lo carguen! ¡Que lo mató! ¡Dale Luis Guerra! ¡Ese muerto no lo cargo yo! ¡Que lo carguen! ¡Que lo mató! ¡Dale Luis Guerra! ¡Estamos en tu fiesta! ¡Vos si tenéis gente! ¡Y a Luis Guerra que se dio cuenta y habla! ¡Vimos yo! ¡Los viejos Ricky González! ¡No! ¡Los de la pesca estaré! ¡Los de la pesca estaré! ¡Los de la pesca estaré! ¡A la pesca estaré! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!